¿Qué es la ataxia en perros? El término ataxia se refiere a la falta de coordinación dentro del sistema nervioso que provoca movimientos anormales en las piernas, la cabeza o el cuerpo. Hay tres tipos principales de ataxia en perros y son ataxia proprioceptiva. La conciencia corporal consciente se llama propriocepción. Los perros con ataxia proprioceptiva no saben dónde están sus extremidades en el espacio. Puedes notar que tu perro arrastra los dedos de los pies, se pisa los nudillos en lugar de la parte inferior del pie, se tambalea y se tambalea. La ataxia proprioceptiva es causada con mayor frecuencia por la comprensión de la médula espinal. Ataxia vestibular. Con ataxia vestibular tu perro tiene problemas de equilibrio debido a un problema con el oído interno o el tronco encefálico. Los signos pueden incluir movimientos anormales de los ojos, inclinación de la cabeza, pararse con los pies muy separados y en ocasiones darse vuelta repetidamente. Ataxia cerebelosa. Los perros con ataxia cerebelosa suelen tener dificultades con la coordinación y el movimiento motor fino. Como resultado, tendrán un modo de andar exagerado y de pasos altos, a menudo llamado paso de ganso. También es común tener temblores en la cabeza. Cuando tu perro hace un movimiento intencionado, como bajar la cabeza para beber agua o recoger un juguete, los temblores de cabeza pueden empeorar. La ataxia cerebelosa es causada por problemas que afectan el cerebelo, que es la parte del cerebro responsable de la coordinación y el movimiento. Segundo, causas de la ataxia en perros. La ataxia típicamente tiene una causa neurológica. Las posibles causas de la ataxia son las siguientes. 1. Enfermedad del disco intervertebral. Un embolo fibrocartilaginoso, que a veces se denomina accidente cerebrovascular espinal. 2. Infección en las vértebras o los discos entre las vértebras. 3. Inflamación o infección del oído medio interno. La médula espinal. El tronco encefálico o el cerebelo. Por ejemplo, el virus del moquillo. Tumores de la médula espinal, del oído interno o medio o del cerebro. Trauma en la médula espinal o la cabeza. Mielopatía degenerativa. Cualquier cosa que comprima la médula espinal como una anomalía del desarrollo o un estrechamiento del canal. Subdesarrollo del cerebelo y propacia cerebelosa se llama. Síndrome vestibular idiopático también. Los ejemplos de causas sistemáticas de ataxia incluyen hipotiroidismo, desequilibrios electrolíticos y sobredosis de metronidazol. Es importante señalar que no es lo mismo ataxia que debilidad o cojera, que tendrá causas diferentes. Si notas ataxia en tu perro, es importante que te comuniques con un veterinario lo antes posible. Algunas causas de ataxia pueden progresar rápidamente y provocar parálisis permanente u otras complicaciones graves. Tercero, tratamiento de ataxia en perros. Tu veterinario realizará un examen para determinar qué parte del cerebro o de la médula espinal está afectada. Las pruebas adicionales podrían incluir análisis de sangre y orina, radiografías de la espalda o el cráneo, resonancia magnética, tomografía computarizada y análisis de líquido cefal o raquilio. Se recomienda la derivación a un neurólogo veterinario. La fisioterapia también es una recomendación común para los perros con ataxia. Algunos casos, como la enfermedad del disco intervertebral, pueden tratarse mejor con cirugía. Para los tumores, tu veterinario también puede recomendar quimioterapia o radioterapia. Algunos perros necesitan hospitalización para recibir líquidos y medicamentos por vía intravenosa, al menos al comienzo del tratamiento. Cuarto, ¿Cómo ayudar a los perros con ataxia? En algunos casos, la ataxia mejorará con el tiempo. En otros casos, como la hipoplasia cerebelosa, el perro puede estar permanentemente atóxico pero estable. Aún así, en otros casos, la ataxia y otros signos clínicos pueden empeorar con el tiempo y volverse lo suficientemente graves como para considerar la eutanasia. Muchos perros ataxicos aún pueden tener una buena calidad de vida con las modificaciones apropiadas en el hogar. Asegúrate de bloquear las esquinas afiladas y los riesgos de caídas, como las escaleras. Si tu perro tiene dificultades para pararse mientras come o tiene temblores en la cabeza, es posible que debas alimentarlo con la mano. Si tu perro parece tener dolor, asegúrate de hablar con tu veterinario sobre cómo manejar este dolor. Así que, esta es la ataxia en perros, los síntomas y qué hacer. Como siempre es un placer, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Comenta y comparte un abrazo, cuida tu mascota y hasta el próximo video.